Grupo Metrópolis informa Bajo el concepto de proyectos de desarrollo regional, esta noche se entregó una nueva área verde y recreativa en la colonia Loma Real, en las calles Aconcagua y Apalaches, con una inversión de 3.400.000 pesos. La nueva plaza, al nororiente del municipio, apoyará las necesidades de equipamiento urbano de una zona en constante expansión debido a la construcción de nuevos complejos habitacionales y la ampliación con nuevas etapas en las ya existentes. Todos estos espacios nos estamos buscando dignificados. Por eso, gracias a ustedes por participar. Yo voy a seguir viniendo, voy a seguir dándome vueltas para ver si estamos cuidando esta plaza. El evento fue presidido por el alcalde Jorge Cermeño Infante, por el regidor Alberto Rosales Alcaute, también presidente de la Comisión de Obras Públicas, y por Tomás Galván Camacho, titular de la Dirección de Obras Públicas. Los trabajos comprendieron una cancha multiusos, zona de ejercitadores mecánicos, área de zumba, juegos infantiles y esplanada, así como la instalación de banquetas, rampas, cordonería, bebederos, tomas de agua y red de riego, señalamientos, pinturas y vegetación sobre una superficie de 6.419 metros cuadrados. Sobre los detalles técnicos de los trabajos, se menciona que será una de las primeras áreas recreativas en usar la tecnología de paneles solares para alimentar de energía las luminarias instaladas para el alumbrado. Estas acciones se suman a los más de 56 espacios públicos y 67 canchas atendidas solo durante el año pasado con rehabilitaciones y reparaciones de diferentes alcances y montos de inversión.